Evo Morales está vetado para elecciones en Bolivia, sentencia Yanin Añez, dijo que el exmandatario no está habilitado para un cuarto mandato y además lo acusó de avivar las protestas desde México. Por su parte, Rusia reconoce a Añez como la nueva líder de Bolivia, sin embargo, precisan que para ellos lo ocurrido en el país sudamericano equivale a un golpe de Estado. Al mismo tiempo, la presidenta interina reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Con esto se rompe la alianza que Nicolás Maduro tenía con el gobierno boliviano. También nombró a un gabinete de urgencia integrado por solamente 11 de los 20 ministros que deben conformarlo y reiteró la promesa de nuevas elecciones. Como lo he manifestado ya anteriormente, este será un mandato de estricto orden provisional. Necesitamos reconciliar nuestro país para que los bolivianos podamos avanzar y progresar en una Bolivia libre y democrática. Lo que es muy interesante de la nueva postura de Rusia es que le da un giro interesantísimo al tema de los ejes respecto al famoso eje bolivariano en todo el continente sudamericano. Porque si bien la postura respecto a Rusia, usted la conoce, igual que yo, de Rusia respecto a Venezuela, era la de no intervenir, no meterse. En el caso de Bolivia, pues ya han reconocido a la presidenta interina, Añez. Muy interesante este movimiento. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.